Nos acaban de llegar las gorras del coro de la maldad, así que si tú estás interesado en una gorra, comenta este video, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo. Todos los días vamos a estar regalando dos gorras, una en la República Dominicana y otra a nuestros seguidores en los Estados Unidos. Así que comenta el video y suscríbete al canal para que pueda obtener tu gorra del coro de la maldad. Bienvenidos a su programa Finanzas con Humor. Manolo Zuna. Placer para mí. Juan Carlos Gilbe. Hoy tenemos un invitado pedido por las masas. La gente pidiéndolo y llévenlo, llévenlo. Pero el hombre viaja y el hombre es difícil. Pero como él dice, nos tocó hacer nuestra diligencia, Manolo, para conseguirlo. Y fila. Y fila. Y hacer una fila nos tocó para traerlo al programa. Y no India. Así mismo, señores. Hoy, en Finanzas con Humor, nosotros nos hace el honor de tener uno de los pioneros del movimiento urbano, Manolo. Sí. ¿Qué tú podrías decir? Sí, es verdad. No, de mucha muerte, el mejor hombre. El primero del movimiento urbano y después hizo el crossover a Merenguero. Pero arrancó como hombre urbano y sigue siendo todavía que tiene los códigos urbanos. Aquí está, en la casa, sujeto. El sujeto, Oro 24. Ay, 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 ay. Joan. Ay, ay, ay. El mejor hombre. Sí, 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 sí. A verdad, sí. Es verdad que el Trudez Loa es el mejor hombre. ¿En qué que tú eres el mejor hombre? No me metas. No se ha sabido. Tú déjame presentar. Tú sabes que yo tengo una semana brechando el programita. Porque de aquí para allá es programota. Mentira, ustedes también están. He visto un par de colegas míos fluyendo aquí. Mi hermano Tossy Crowe, mío con cesárea. Y ustedes haciendo su diligencia. ¿Qué tenemos? Gracias por la invitación. ¿Tu hermano Fautomata también estuvo aquí? Es mío, mate mío, mate mío. Mata le manda mucho fuego a los tigres míos, pero oye, hay que quererlo de uno. ¿Qué tenemos, dígame? Sujeto, yo estaba buscando este encuentro personal contigo para hacerte una pregunta que siempre me he hecho. Y quería hacértela, hacerla en el aire. Antes de la pregunta, ¿qué se siente tenerle esta pieza tan dura de frente? Que todo el mundo no tiene ese... Oye, el arranque, Manolo. Oye, el arranque, Manolo. No, porque Manolo tuvo que soportarme una década en un rodaje de una película. ¿Tú me entiendes? Pero no es un cachú, tenemos de frente. Vamos al mambo, viene. Sujeto, entonces tú eres un terror. Terror, tú eres... Porque tenías una imagen... El terror nunca ha existido. Pero espérate, tenías una imagen entre nosotros los no urbanos, los que no conocemos el movimiento urbano. Entre ustedes los dobles morales. Los dobles morales. Oye, ¿cómo arrancó esto? ¿Por qué fuiste tú que lo dijiste, bebé? Aquí todo el mundo urbano ya. Porque si tú no tienes el porte de tú entrevistarme, yo no hago nada frente a ti. Exactamente. Si yo no soy tu clase. No, no estoy hablando de clase. Hablo de conocer la música. Eso no tiene que ver con clase. No, es que yo en el mundo... Yo soy más duro que tú en tu mundo. Correcto, pero estoy hablando de un tema musical. No conozco, no manejo la música urbana. Y eso no es... Es discriminatorio eso. No, claro. Te sientes discriminado por eso. No, porque yo soy de los que sufren los de mi país y los de mi movimiento. Porque yo soy millonario por ese movimiento que tú no aceptas. No, pero yo lo acepto. Yo lo acepto. Aquí ha venido cantidad. Pero mira lo que ha querido ponerle. Yo estoy bien. Apoyando el movimiento con los invitados. Tú eres un tipo que está bien. Lo que pasa es que hay unos códigos que quizás tú no manejas. Que cuando ustedes se presan a ese level, tú me entiendes, uno se como se mini ofende. O quizás uno rectifica la vaina para que no se oiga raro. Pero cuando tú, por ejemplo, me dices, esa música que yo no consumo, no navego ahí, tú no la consumas, pero tus hijos sí la consumen. Sí, pero no la conoces. Él puede no conocer. Pero entonces la vas a conocer. Te sentiría mejor. Te sentiría mejor. Tú no conoces a Schubert. Tú no conoces a Estadivario. Pero tengo que soportar a Schubert porque tengo unas amistades que se achubelean. No, no, no hay problema, no hay problema. Lo que pasa es que cuando tú me dices, cuando tú me dices, hay personas que me dicen a mí, sujeto, tú prívense error. Yo no sé a quién es que yo le he hecho daño que hay gente que me saltan con eso a mí. Tú me entiendes. Si yo simplemente soy un ciudadano que se defiende de cualquier persona que quiera atropellarle la palabra, porque a mí nadie tiene derecho a ofenderme sin tener conocimiento. Lo más fácil es tú, Manolo, agarré y decíme, suje, ve acá, háblame de esto y de esto y de esto. El tipo te va a decir. Porque sujeto, entonces tú agarraste uno y ¿cómo así? Ah, pues tú estabas ahí. Pues tú eres cómplice. Digo yo, no sé. Sujeto, ¿qué opinión te merece a ti esta expresión de rebeldía que ustedes no han apoyado y no han sido solidarios con J Balvin a propósito de los Latin Brammy? Que él dijo, nos usan, no nos respetan y sin embargo necesitan de nosotros. Tú sabes que yo el conocimiento que tengo sobre los premios y más esos premios que son, tú sabes, ellos tendrán su manejo, a sabiendas de la mediocridad de los premios nuestros, que son los de aquí, los premios dominicanos, que tienen un anillito como medio raro. No sé cómo se manejan por allá, pero ellos sabrán de sus problemas que ellos tienen. Ahora, lo que está a la vista no necesita el perjuelo. Bueno, yo creo que la gente sabe quién merece y quién no merece. Yo no sé cómo hay personas que se pretan para ellos jugar como con la realidad. ¿Tú me entiendes? Porque si una persona se merece un premio, yo me imagino que hay que entregarse. Ah, no. Hay un grupito de ignorantes que agarran, se reúnen, vamos a dárselo a fulano. Pero bárbarazo. Entonces hay que soportarlo y hay que aplaudirlo porque se lo dieron a fulano. Pero entonces después viene con dos por atrás, la cabadera, la prensa, la jodedera, el tú me tiras y el tiras y jales, tú me dices, yo te digo, entonces yo no manejo esa parte. La respuesta mía es, yo no pino ni caoba. Ok, ok. Ellos que hagan su diligencia, ellos con su premio. Tú sabes que nosotros tuvimos nominado una vez, estábamos yo, Omega, Silvio, Cata, cuando estábamos todos esos tigres metidos en la chelcha. Después que mi colega tuvo unos cuantos inconvenientes, Omega, yo también por igual. Ellos quizás entendieron, mezclaron una cosa con la otra porque tú no puedes agarrar y meter lo personal con lo profesional. O sea, mi música no tiene que ver con mi vida personal. Si yo soy un drogadista y yo soy vicioso, ese problema es mío. ¿Me entiende? Ahora, si usted le molesta, usted le sale, dame un consejo, usted se acerca. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y me da una terapia. 100%. Una terapia chévere, pero tú no puedes jugar con lo que yo tengo años trabajando y lo que yo he logrado. 100% de acuerdo. Para tú venir y decir, esa gente no va. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué uno hace? Uno lo deja a ellos con su problema personal porque ya el problema de nosotros no es monetario. Ya nosotros, gracias a Dios, tenemos un par de pesos toditos. Nos sobremanejamos. La mayoría viajamos, nos desgaritamos por ahí, traemos dos o tres pesos, los guardamos y nos manejamos chévere. Y somos felices ahí. Entrando, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí una persona me cuestionó por qué a mí me gustaba tanto Michael Jackson, su música. Ese es mi altita. Y yo decía, oye, no, pero Michael Jackson y su vida personal. Y digo, oye, el hecho de lo que él haya hecho, de lo que haya realizado con su vida personal, no hace que yo no pueda seguir amar su música. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Sujeto, ¿y cuáles canciones de Michael te gustan? Todas. No, pero dinos tres canciones que te gustan. No, pero no, pero en un segmento que yo seguía y me encantaba, el de Viret. No sé por qué lo sacaste, eso estaba durísimo, sujeto. Miran de Gua... Los comentarios que tú hacías con Viret detrás. No, vainas naturales. Mira, miran de Tehuacerra con brochas. Y cuando Michael murió, yo estaba preso en Najayo en ese momento. Yo estaba detenido por buena gente que yo era. ¿Tú me llegas? Por buen comportamiento. Y yo le doy gracias a Dios que en ese tiempo que yo estuve detenido en la cárcel de Najayo, yo aprendí muchas cosas. Uno es tigre, como uno dice, pero nosotros no somos gente de tal que preso. Eso es para ratones. Eso de caer preso, eso es para ratones, para gente... ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso es que hay una cuanta cosa que yo he visto en la noticia que han sucedido, que me han hecho feliz. Como personas que practican la justicia, y entonces se la aplican a ellos. No hay nada que me ha hecho más feliz a mí que ese tipo de cosas que yo veo. Aunque sea que me hagan un mediante por la cámara, que yo lo vuelvo posado. Porque a mí me gustaría ver un abogado alta gama, o un político grande liga, o un presidente, o un diputado, he posado a ellos donde nosotros hemos estado tirados, con 200 tigres durmiendo arriba, el baño ahí mismo, que hay que cruzarte por arriba caminando. Esa chiercha ellos tienen que sentirla. ¿Por qué? Porque aquí nadie es más que nadie. Quizás nosotros generamos, más que cualquier político sea, cuando se trata de la buena onda, por el buen camino. Nosotros no somos ladrones. Nosotros llegamos a una discoteca a las 10 de la noche, hoy en día, con su horario que pusieron, y nos vamos de ahí a las 12, con 2 o 3 pesos, con un personal. Y a mí lo que me hace feliz es eso, cuando yo toco, bajo de ahí, le entrego su par de cosas a los tigres, y me voy para mi casa. ¿Cómo que le entrega? Claro, tengo que entregar, porque el que trabajo hay que entregarle. ¿Y tú le pagas a los músicos a mí? ¡No! Claro, pues yo no tengo que esperar, es que yo hago calentando la gente. ¿Cómo que tú le pagas ahí? Es que yo... ¿No se supone que van a la oficina? Bebé, yo no soy... Mira, yo no soy el peñazoazo, los rosarios, nada de eso. Nosotros somos unos tigres urbanos que manejamos un par de pesos a vapor. Entonces, el hombre que trabaja necesita esos par de pesos ahí mismo, y nadie sabe los problemas que tiene. Brega, el tipo tiene tres paris, el músico hace cocote. ¡Fue a vos, a brega de ahí! No me saques de la vaina, déjame hablar. Entonces, mira, ¿qué sucede? Cuando yo veo un funcionario o un político preso, no hay nada que me haga más feliz que esa parte. Pero, ¿qué me aburre? Que yo sé que ellos no lo ponen a donde tienen que ponerlo, a donde nos ponen a nosotros. Porque a la justicia le gusta burlarse de nosotros. Para ellos hacer su rating, y para buscar su views y su vaina, y no saben el daño que se hacen. Si el presidente Abinadel y ese grupito que él tiene alrededor supieran que ellos deberían de manejarse con nosotros, porque nosotros somos la voz del pueblo, ley llegate, el mensaje llega es vía a nosotros, no vía a ellos, porque a ellos nadie lo conoce. Sujeto, pero eso no fue lo que yo te pregunté. Pero yo te estoy desglosando un sin número de cosas que tú quieres saberlas. Yo te pregunté las canciones que te dicen. Tiene una botella que te molestó eso, tú me avisas y tiene una botella en el gobierno que te molestó eso. Una picada, está ligando una picada. Pero yo te pregunté, me avisa si tu tajete va de selva, bebé. Está ligando una picada, sujeto. Pero tú me avisas si tú... Está ligando algo, el hombre está ligando algo. Nunca he tenido una botella. Hay una amiga mía que tiene una botella, la miro. Vamos allá. Bueno, de las canciones de Michael Jackson que te gustan, ¿cuáles son? No todas. Dinos cinco que te gustan, cinco canciones que te gustan de Michael. Me la pusiste en China, por no single. Pero si me la pones, te digo eso. ¿Te gusta Thriller? Del álbum de Thriller me gustan todas. Ya, salí de ti. Mira cómo es que me llaman a uno. Entrando, realmente... Mami, voy buscando los nombres de las canciones ahí para decirle al loco. Te va a poner de corita de todo. Sujeto, te traímos y te invitamos al programa porque tú, con toda tu trayectoria en el movimiento urbano, el cual desconozco. Vamos a tener problemas. Viene, viene. No, no, hablando en serio. Los temas financieros, los principios sujetos, cuánto cobraban, cómo era el joseo, cómo era ese tema económico. Cuando tú arrancabas con el lápiz... Mira, la primera actividad que yo toqué, yo me llevé 400 pesos para mi casa. Después de repartirle a los músicos. La discoteca del águila en la San Vicente. Ay, el pájaro, el ave. Yo empecé en un grupito que no le voy a dar, no merece mi pauta por cómo se ha manejado, pero de ese grupo a mí me votaron. ¿Cómo así? Sí me votaron porque el dueño de la agrupación entendió que el tipo se le iba a comer los caramelo, como decimos. Entonces, para yo desglosarte más o menos una historia sobre esa parte, te la voy a ir cortando, pero tendríamos que coger que sea tres o cuatro días. No, no hay tiempo, papi. Entonces, mira, estaban en esa agrupación, me votaron. Yo soy líder de una agrupación hoy en día ya por obligación. O sea, yo siempre le temía ser líder de una agrupación. Cuando me vota del grupo, yo tenía como 17 años. Yo, mi preocupación era desde chamaquito de qué voy a vivir. Y Dios nada más me enseñó a mí a vocear por un micrófono. Diligencia, como decimos. El código de diligencia es lo que aparezca, la vaina de la calle, la checha, la bacanería. Entonces, yo en par de ocasiones he dicho en entrevistas que yo le saqué muy poco provecho a mis estudios por la preocupación de qué voy a vivir. Que si tú te fijas hoy en día, la realidad es hay que buscar de qué vivir y hay que vocear de una u otra manera. No corro, ni aplico, ni abundo en lo mal hecho. Pero el que quiera dice por ese lado esa diligencia que la haga, yo no. Pero la estructura financiera que él quiere saber de tu empresa, ¿cuál es? Voy ahí. No, porque tú estás dando una respuesta muy larga. No, por eso te estoy diciendo. No, no da la respuesta que... Para que después no digas que yo soy quilero cuando yo caiga donde tú quieres caer. Dale. Mira, yo me manejo de tal manera. Yo empecé a ir cobrando un veinticinco mil. Ok. Tú sabes que... Cuando formaste la agrupación fue. Sí, veinticinco. Dale. Tú sabes que de ahí había que deglosar una quincena. Se quedaban Diego Madadona. Sí, sí. De esos Diego Torres... Diem mil, Diego es diem mil. De esos Diego Torres había que repartir al frente local, a los muchachos míos. Sí. Entonces, de ahí, el tipo se quedaba con cinco de aquí, te brinco. El tipo es... Oye. Te quedaba con cinco. Yo pensé que era el manager. Yo pensé que el tipo era el manager. ¿Qué tema musical te hizo subir tarifa? No, la tarifa no. Nunca fue el tema. Digo, hubo una pegada que fue con Cotorra, no, Ander, ya yo rompo. Ok. Contó, que Ander, David me agarra y le da carácter a la vaina. Ok. El tipo arrancó con cien mil. La vaina se puso... Pero, ¿qué pasa? Antes de ahí, ya yo estoy negado en la música y tengo una demanda millonaria que me están aplicando. Tengo visa de trabajo para los Estados Unidos. Sí. Oye, ¿cómo te corté el meneo? Te dije, te corté que yo con diecisiete años todavía no estaba ni declarado. ¿Cómo? Pues te estoy diciendo. Tú no estabas ni declarado. Entonces a mí me llegó todo junto. Ok. Mis papeles, pasaportes, mi visa. Fui, me fui. El aterracimiento. Para que tú estés claro. Ok. Entonces, fue tan rápido el proceso mío que yo ni aparecí en el sistema. A mí me buscaban y no aparecían en el sistema. Ya cuando yo porto una cédula, ahí entonces yo entro en temor de lo que es. Tengo un compromiso, tengo que manejarme. Sí, porque ya tienes cédula. Yo en la alta, cuando estoy en la pegada alta, voy a ciento ochenta en la calle. Ya tú sabes, rompiendo vehículos, desgranando mujeres, que gastando cuartos con un ligo allí, que trescientos allí, cuatrocientos allí, que quinientos allí. Y no podía nunca. Yo no me pasaba por la mente nunca lo que es la palabra ahorro. Yo nunca supe lo que es tener cien mil ni doscientos mil pesos guardados, pero sí encima desgranándolo quinientos y seiscientos mil pesos y un millón de pesos desgranándolo en la calle. ¿Qué pasa? David Jiménez siempre me decía, guarda dinero, guarda dinero. Entonces, había un tipo que siempre anotaba, me anotaba todo un chicle y me decía, mira cuánto tú gastaste en este mes, dos millones de pesos. Mira cuánto tú gastaste en otro mes, medio millón de pesos. Mira, entonces ahora vengan a ver aquí, mira, una trompa a fulano, trescientos, una doscientos, presos, pues si le hagas a la trompa a fulano. Estaban cotizados también, estaban notados. No, tú ahí, entonces llega un momento donde... La tabla de los golpes. Trompa, medio millón. Llega, no, por el real. Sí. Llega un momento donde David me dice a mí, eh, brega. ¿Qué brega? Brega, o sea, mete mano tú. Hasta suelta en banda. Sí. Te dio bandolero. Uh, me tranquilizo. Ok. Digo, David, vamos a bregar. Uh-huh. Ahí entonces empecé a sobremanejarme. Entraba en tres pesos. O sea, digo, el tipo llegó a un momento donde yo tengo tres vehículos alto calibre de par de millones de pesos. Uh-huh. ¿Me entiende? Quedo en olla, heavy, me pongo atarraneando. Tú sabes que el artista quema una etapa. Uh-huh. Cogiendo y dejando los cabines en la calle. Uh-huh. Uh-huh. Están largando contigo. Que el tipo lleva a uno en el hombro, porque uno es del kilo, sin corte. ¿Qué pasa? Tú preso. Está preso ahora. Estoy preso. Pero espérate. Del kilo, esto es todo. Puro, sin corte del kilo. Sin corte del kilo. O sea, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es puro. Orgánico, orgánico, orgánico. El tipo orgánico. Oye, hermano, ¿qué pasa? David se me queda callado. Yo estoy preso. No tengo ni un chele. Compré una jipeta de unos bonitos pares. Para yo poder salir de ahí, digo, David, vende esa jipeta a una diligencia. Tú supiste lo natural de la mujer que hay que enga a tu sala. Te guarda tanto, porque una mujer te pide 500 y 600 mil pesos, como si nada, manillada por un abogado. Normal, una mujer tuya te quita un par de 100 mil pesos, normal, como si no te conociera. Porque el abogado le dice, él se lo va a dar otra. Brega ahora. Yo sé que es el hombre que tú amas, pero bregale ahora, que se lo va a dar otra. Fuera con eso. Cuando yo estoy ahí en Najayo, que duró como 19 días detenido. Preso. En Najayo no detienen a nadie. Preso. Para que se oiga chulo. Ok, ok. Entonces, no fue por droga, por sin a moca. Fue que mando esta para dejarle los moños a una chica. Y tú me entiendes. Y en ese tiempo, que gracias a Dios. Cosa de la juventud. No, porque la gente decrimina a uno. Un error humano. Un error que comete. ¿Qué sucede, Manolo? Que cuando yo salgo de ahí, de Najayo, adivina quién estaban esperándome afuera. Ella. Los brasileños. Brama, Brama. Y David hizo un contrato millonario con Brama. ¿Te acuerdas que estábamos yo, el Torito y Fran Reyes? Ay, sí. Entonces, ahí me dieron una moñota. Ay, ay, ay. El tipo se limpia y dice, búscame la última guagua. Oh. Ría que está. Fui depurando lo que es la loca vieja. Por eso es que tú me ves que hay veces, cuando yo digo que a mí no me gustan las mujeres pobres, no es que tengan ni una de sus formas de manejarse. ¿Pero cómo? ¿A ti no te gustan las mujeres pobres? Es que yo, un tipo que maneja tres pesos, no me sale tener una mujer de granada, porque entonces me voy a de granada yo. ¿Y la que tú tienes ahora, tiene cuánto? Yo tengo una actividad femenina, pero yo no tengo. No, no te lleve de noticia. Ella tiene cuánto. Ella tiene cuánto. Se le ve el dinero, se le ve el dinero. No, no, no. Da dinero, da dinero. Esa es la loca mía. Da dinero, se le ve. Esa es la loca mía. ¿Quiere cuánto es? Da dinero. Ella hace su diligencia. Ella y yo versión mujer, ya. Da dinero. Ok, ok, bien. ¿Qué sucede? Que por eso que yo... Y, 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 ya, no. Vainita, vainita. Sí. No, eso lo tiramos para arriba, hacen como dos años y pico. Sí. Eso está inactivo. Ok. Eso tengo nappy. Óyeme. Me entregan un par de pesos, clavo un menudo, y de ahí para allá no hemos venido manejando. Ahorrando, ahorrando. Yo soy el tipo que hoy en día... Estás ahorrando. Yo soy el tipo que hoy en día estoco una actividad a cuatrocientos y pico mil pesos o trescientos y pico mil pesos. No, no, di no la verdad, no. Real, real, real. A regalar no embuste. Real, real. Por lo menos véndelo para que no me quede. No, soy un tipo de calibre, bárbaro. Ok, y un cuatrociento te dan. Yo soy sujeto, si yo agarro, de ahí yo invierto como cincuenta mil pesos. En los tigres queda un menudo heavy. Ellos saben que tú cobras cuatrocientos y le da... Es fácil. Repante cincuenta entre ellos. Fácil. El músico que se me queja, normal, yo agarro esto. Sí. Mira lo que vamos a hacer en tarima. Tú vas a coger el micrófono y yo voy a coger la tambora. Sí. Y vamos a gozar. Y si el pianista. Para que te busque eso. Ok, eso es la con la tambora. Y si el pianista el que se queja. Cualquier músico, no importa, coge el micrófono que yo voy a hacer mi diligencia. Ok, bien. ¿Me entiendes? Entonces, esto es un proceso. Sigue en el desglose, guarda cincuenta. No, paga cincuenta. Pago cincuenta. ¿Cuánto guarda? O quizá con veinte mil o quince mil pesos arriba para echar mi gasolina a los viates con la pedidera. Sí. Y los otros se van para el castillo de Greycourt. ¿Le llega? ¿Cuál es el castillo de Greycourt? El banco. Eso. Clabado. Entonces, uno va desglosando. Señores, qué bien. Yo, por otro lado, tengo una cuentica que... Ey, él parece loco. Pero es loquísimo. Esto es real, mire. Esto es real. Yo, por otro lado, tengo una cuenta... Entonces, perdón. ¿Qué por ciento tú vienes ahorrando, sujeto? Más o menos. ¿50 está ahorrando? Yo guardo mi par de cien. De cada manualidad que hago. Oye, casi cincuenta por ciento. Estás ahorrando. ¿Y en qué inviertes? Tú inversiones. ¿Y ese dinero solamente en el banco? ¿La inversión mía? Sí. ¿En ti? Claro. Eso no da. Eso no da. La inversión mía, mirad aquí. El tipo en salud. Sí, pero... Yo tuve una conversación con mi compadre, Abelino Figueroa, que es Lápiz. Lápiz, sí. Nos topamos un restaurante. Y Lápiz me dijo una vaina a mí que es la real. Lápiz me dijo, suje. Me dijo, fai. Nosotros no decimos fai. Me dice, fai, mira. Nosotros somos unos tigres que ya estamos entrando en edad. Tú tienes 37 años, yo tengo 38 años. Esa nueva moda y esa meta de esos tigres la quemamos nosotros hace mucho. Hay que dejar estos chamaquitos con ese sistema de ellos, que ellos están burlados, que unos cadenones. Nosotros no andamos por ahí. Ya nosotros somos gente que tenemos los hijos ya grandes de nosotros. Esos tigres todavía no tienen muchachos, ni saben lo que es un compromiso, ni saben lo que es salir de un vehículo, ni tienen una vida real. Tú me entiendes. Entonces, hay una etapa que hay que quemar, hay que dejarlo a ellos con su conchinchineo. El tú me dices, yo te digo. Ahora, uno lo que tiene que ganar es el respeto de ellos, para que no le falten el respeto a uno. Porque yo no puedo venir a estar con un público de un artista urbano, de esos nuevos, a estar discutiendo, porque se equivoca. Cuando un artista de esta nueva ola, te falta el respeto a ti, que era un artista ya establecido de muchos años, la ola de ese público te cae encima, arremeten contra ti, porque son desubicados ahora. El artista que está ubicado ahora, en la actualidad, y le dice al público, con fulano no, que eso hay que respetarlo. Ya la masa respeta, pero todo el mundo anda buscando views, y faltando el respeto. Entonces, uno lo que hace es que se cohibe de cierta cosa, y lo deja en su mundo. Que ellos que respeten a uno, y no lo respetan a ellos. Yo quiero decirle a los amigos que nos siguen en los Estados Unidos, tú que eres hispano, latino, Dead Freedom es la única y primera empresa que está certificada, que cumple con todos los requerimientos federales para operar en el mercado de asistir a las personas con las deudas, y con el crédito dañado. Llama ahora mismo a Dead Freedom al 1-800-854-3030. Dead Freedom, 1-800-854-3030. La única y verdadera solución a tus problemas de deuda y de crédito. Quería decirte algo. Dale. Dale, sujeto. Tú querías decirte algo. Espérate, 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 espérate. No, yo te estoy escuchando. Está bien. Yo quiero decirte algo. Ahorras, pero el ahorro solo, sujeto, no da crecimiento financiero. Tienes que invertir. ¿Y cómo te crees el ahorro? ¿Con levadura? No, tú ahorras y toma el dinero del ahorro para invertirlo, colocarlo en diferentes tipos de productos, de facilidades. Entonces, ay, tú nunca habías escuchado lo que te voy a decir ahora. Dale, dale. Yo soy la persona, yo soy una persona que yo no soy conformista, pero tampoco soy un loco viejo. Yo no gano nada teniendo de todo. Yo no gano nada, mira, yo no gano nada teniendo de todo. Una fortuna millonaria, unos millones masivos escondidos y unos cuantos negocios donde ya uno viene caminando en edad. Ya cuando tú agarras y vas para 100 años, 70 años, uno se queda en los bleach. Entonces, vamos, te voy a hacer una pregunta suave para que tú me la respondas. Dale, dale, dale. Tú tienes 80 años de edad. Correcto. Y tú eres el que tiene más edificios y tiene millones guardados. Y tú eres un empresario a otro level. ¿Qué tú vas a hacer con ese dinero que tú vas a dejar? Respóndeme que yo voy a hacer lo que tú vas a hacer. Yo lo dono porque yo me voy a morir sin un chévere. Y yo estoy en estar donando los míos. Yo voy a trabajar para otros. Claro, ayudo. Es guay mejor de la entrevista. Pero vean acá, muchachos. Lo que pasa es que tengo cosas en China. Yo soy la persona que vive... Esto sí me gustó. Esto sí está sabroso. Escúchame, yo vivo como un rey. Sí. Yo vivo como un rey. Yo estoy en salud. Sí. Tengo una buena casa. Sí. Mis hijos ya están medio como grandes. Uno lo sobremaneja. Y una mujer que tú le doblas la edad. Tres pesos clavados. Sí. Tres pesos clavados. Sí. Tengo mis negocitos que dan que se ha pechado gasolina. Sí. Pero yo no soy el tipo de hombre que quiere decir que el que más tiene para entonces morirme yo y dejar una familia matándose por lo de este bebé. No. Aquí todo el mundo tiene que hacer su fuerza de oso, su diligencia. Ahí estamos de acuerdo. ¿Tú me entiendes? Ahí yo estoy de acuerdo contigo. Tú ves mi hija. Ahí estoy de acuerdo contigo. Tres por ciento. Mi hija tiene once años. La más grande. Sí. Y a mi hija, yo le he enseñado a ella un millón de pesos ahí. Y le digo, no tengo dinero. Y mi hija sabe que mi dinero es mío. Ahora mi hija sabe que ese dinero del colegio no falla. Eso está bien. Ni ese alimento de ella. Eso está correcto. Ni esa educación bacana. Eso está correcto. Mi hija no es que me va a decir a mí, papi, yo quiero un carro. Digo, búscate un trabajo para que te compre un carro. No, pero su no, así no. Si son consigo, tienen que tener el mismo nivel de dinero. Tienen que proveer. A los hijos, no se sabe lo que es miserable. Bebé, a los hijos, es que ustedes, los ladrones, tú eres ladrón, a los hijos no se les puede llenar los ojos. Estamos de acuerdo en eso. Sí, en eso estamos de acuerdo. Cuando mi hija tenga cierta edad, si me da mi maldita gana, yo la monto. Nunca sea en un caballo. Le llega. Pero tú no vas a venir a me decir que el loco está burlado y la hija de él está burlada. Ajá. Y entonces mi hija con los míos va a montar otro. No. Y si la mujer tuya te dice, móntame bien, que el carro que tengo ahora no está caminando bien. Dime. Yo creo que yo puedo aportar algo. Pero. Hay algo, hay algo, hay algo. Pero está diligente. Hay algo, hay algo. Está diligente es algo. Se le da algo que es un 10%. Pero tú sabes que uno no puede hacer esa diligencia. Porque la mujer es el diablo. La mujer se burla de uno. ¿Cómo que se burla de uno? Pero tú montas una mujer en una vaina y ya anda otro malocorito en los tuyos. Oye, 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 oye. ¿Y qué tipo de mujer es que tú buscas? La mujer tiene que ser bacana. Si yo te compro un carro y no dejamos, vende ese carro y compra otro. Para que lo montes, pero no es el que yo te compré. Oye. ¿Te han hecho eso a ti? Never. Yo exploto como un cohete navideño. Dame luz. Sujeto, en parte, en parte tienes razón. Pero, y sobre todo ustedes los artistas que tienen un tiempo donde están allá arriba. Pero déjame, permítame. Pero tú me lo dijiste. Pero me va a dejar hablar, sujeto. Yo te estoy escuchando, pero fíjate, mira, yo no me considero un artista. Yo soy un joseador de la calle. Está bien, ok. Yo soy un sobreviviente, para que no te acaben. No, perfecto, perfecto. A ver, para que no te acaben. Lo acabas de decir, él dice que tú eres un artista. Yo no soy artista. ¿Tú no eres artista? No, yo lo que soy es un joseador de la calle, que viaja el mundo a nivel de nivel. Este sujeto, Joan, 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 óyeme lo siguiente, Joan. Hay que trabajar para tener una vejez digna. Porque lo primero es, así mismo es, es que creemos, ustedes creen que no van a llegar a viejos. Entonces ya habría muchos artistas, perdón, muchos joseadores de la calle. Sí. Llegan a la vejez explotado. Después estábamos abajo por ahí. Y por eso debes ahorrar, pero... Lo que uno tiene que preparar es... E invertir, Joan, invertir. Hay que invertir, que es lo único que da crecimiento, invertir para el futuro. Te voy a regalar la edad que tú tienes en una sola palabra que te voy a decir. Óyeme lo que tú vas a hacer. Lo primero que tú tienes que hacer es trabajar, ahorrar un par de pesos. ¿Tú sabes para qué? Y hacer tu propia tumba con valores como tú te la mereces. Comprar tu buena caja y tenerla clavada. Porque cuando tú te mueres con todo tu dinero, te entierran en una caja de bacalao. Pero no es para cuando me mueran. A mí no me da de eso, bebé. Yo estoy de acuerdo. Yo lo mío lo trabajo. No es cuando me muero. No. Yo lo mío lo trabajo y yo tomo mi decisión con lo mío. Nadie tiene derecho a decirme lo que yo tengo que hacer porque por mi forma de pensar es que yo tengo fortuna. Tienes que invertir, Subeto. Yo te estoy diciendo lo que tú tienes que hacer. No, mi inversión, mírala aquí, bebé. Esto que tú tienes que hacer. Yo te estoy diciendo... No, no en ti. La inversión, no en diferentes sitios. La inversión, mírala aquí. Yo sí te voy a decir lo que tú tienes que hacer. No. Porque ustedes tienen que escuchar a los otros. Ya yo escuché a todo el mundo y fui fracasado. Se creen sabios, se creen sabios y no escuchan. Yo escuché a todo el mundo y fui fracasado. Tienen que ser receptivos. Hoy en día me escucho yo. Escúchame ahora tú a mí. Dime. Mi forma de pensar. Dime. Mira. Dime, Joan. Cada minuto frente a mí es una millonada. Aprovechala. Ok. Yo no hablo ni interactúo con todo el mundo porque la gente sufre de como ultra mini ofendete. Para ello queda bien. Yo no necesito tener de todo. Yo necesito respirar a diario. Estoy de acuerdo. Y mi tranquilo. Ay, estoy de acuerdo contigo. Mi familia. Y hacer mi diligencia. Yo no quiero ser más millonario. Sean ustedes. No, pero no es que sea millonario. La mayoría de personas que están fracasadas son los que tienen los mejores consejos. Y no avanzan. No te he dicho que sea millonario, Joan. No te he dicho que sea millonario. La mayoría de personas. Que guarden para tu vejez. Bebé. No es para que te mueras. Ojalá me lleve el diablo. Pero con mi forma de pensar yo soy feliz. Yo estoy conforme. Tengo salud. No te he dicho que sea millonario. Tengo salud. Tengo más mujeres que el diablo. Que me tratan heavy. Más mujeres. Escúchame. Esta es una más. Esa es una vaina bacana que está en la mía, Heavy. Tú andas con una más. Esa es mi mami chula. No permitas eso, eh. Está grabando ella. Esa es mi princesa. Esa es mi princesa, eh. Esa es mi princesa, eh. Esa es mi princesa. Esa es mi princesa. Esa es mi princesa, eh. No permitas eso. Si hay una mujer que yo respeto. Y las otras son tus reinas. Si hay una mujer que yo respeto. Ella es una de ellas. Hoy una de ellas. Sí, porque ella me ha cogido el tiempo. Cuando yo hablo de una de ellas. No es que yo le doy a todas las mujeres, no. Y ella y yo tenemos una vaina bacana. ¿Cómo tú te ganas el amor de una mujer? ¿Cómo? Ay, ay, ay. No me lo saques la finanza, Manolo. Yo, yo. Está perdido. Yo soy un tipo. El amor de una mujer. ¿Cómo está? Yo soy un tipo que... Yo soy amor puro. ¿Tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Roberto? ¿Tú? Respeta, no. Loco, la mujer que está frente a mí lo que respira es amor. Ah. Sí. El tipo es amor. Ella puso la cara cuando tú dijiste. El tipo es amor por pilas. Yo soy el único tipo que toca una mujer y no hayan de meterse. Claro, porque el tipo es vaina bacana. Y le digo las cosas como son a la mujer. Yo soy el tipo que si tengo dos mil pesos arriba es... No le voy a decir a una mujer, yo tengo un Ferrari guardado. Mira ahí dos mil pesos, mami. Coge esos mil. Comemos con quinientos. Y déjame esos quinientos para no quedarme desbaratado. Y la mujer va a seguir en coro. Pero si tú vienes y dices que tú eres el que está más burlado. Dos días y después la mujer ve el déficit y dice... Hay un maco, te va a joder. Entonces la mujer, si tú vas con dos mil pesos, le das mil. Te quedas con quinientos y salen con quinientos. Cuando ve una bella se aparece con otro menudo y te dice... Mi amor, arreguíndate de ahí, que ahora me toca a mí. Pero como tú eres el que más tienes, por eso es que la mujer insiste y le daña la mente a las mujeres con disparate. Yo no le vivo hablando disparate a las mujeres. Yo le quiero dar a usted, porque usted me cae bacano. Ya, fuera. Bien. Sujeto, ¿por qué fue que tú le hiciste el señalamiento a Farruko a propósito del tema Pepa? Que varios colegas del merengue urbano lo adaptaron. Entonces tú como que a los muchachos le quisiste de una luz. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que la mayoría de los boricuas tienen en su cabeza que el talento de uno hoy en día depende de ellos. Y ellos están como muy equivocados. Uno cuánto de ellos. Hay par de ellos que tienen mi respeto. Arcángel, Don Omar y qué sé yo. Daddy Yankee. Yo nunca he corrido con Daddy Yankee. Ok. ¿Quiénes no tienen tu respeto? Ozuna. Ozuna es de uno. Ya vi a Lapi. Ya el Lapi yo veo que se maneja con él, ya es mío también. Hay que quitarle de la cabeza a la mayoría de los boricuas que el talento de uno depende de ellos porque aquí es que está el verdadero voltaje. Que ellos tengan una plaza súper maravillosa y le va súper más que bien, eso no se lo va a quitar a nadie. Pero nosotros, mira, nosotros en República Dominicana resolvemos los problemas de nosotros entre nosotros. Nos decimos barriga verde, tú me tiras y yo te tiro, yo te mando fuego y tú me mandas, yo pa' aquí, tú pa' allá. Pero nosotros no entramos en una cadena de que tú me dijiste una vaina y ya te voy a salir a buscar con una pistola. Somos muy diferentes a esa rama. Nosotros, además podemos llegar a hallarnos un camerino y darnos par de trompas ahí fuera. Pero yo no te voy a salir a buscar con una pistola y que mata a tu mamá. Te voy a desbaratar. No, eso no se usa aquí. Y lo único así en eso, dices tú. Esa es la rama de ellos, matarse a tiros y matarse por mujeres. Nosotros nos decimos de todo y resolvemos los problemas nuestros. Si un body tiene la facilidad o quiere ayudar a un dominicano, como ellos dicen, en una colaboración, tú no tienes que hacerte el super eco, de que voy a pegar a fulano. Déjese de eso, mi hermano, váyese de ahí. Que por eso es que yo se la doy a Abelino. No, el lápiz no le interesa eso, ¿sabes por qué? Porque es muy dominicano. Lo ven como que no lo ven como negocio. Lo que pasa es que hay personas que nos duele lo nuestro. Este movimiento nosotros hemos luchado, hemos peleado, para que hoy en día cueste dos pesos. Para que un grupo de infelices estén desaprovechándolo, dejándose ofender. Hay un grupito aquí que hay que respetar a los sujetos, secretos, Omega, Don Miguelo. ¿Tú me entiendes? El lápiz. Ya los demás, tú lo ves que graban con un body y se acabó el mundo. A nosotros se nos importa esa vaina, mi hermano. Grabamos, colaboramos. Chévere. Pero no decir que grabé con Jesucristo. Estoy burlado. Eso es mentira. Y el alfa no se ha ganado el respeto. El alfa es de uno, que el alfa es lo que nos sale a nosotros y es apoyarlo. Ya. Pero el alfa es un chamaquito que tiene que seguir quemando su etapa. Su prenda, su juidero, su vaina. Fuera, ok. Que no se deje meter cabra de nadie. Y ahí se la damos. El alfa puede hacer lo que él quiera. Él lo que no puede es dejarse meter cabra de nadie. Porque entonces ahí nos ofendemos nosotros los tigres. Normal, porque si tú estás representando, representa. Que los tigres estamos aquí para darle leña a quien sea. Dame mi luz. Si usted tiene problemas de deuda en Estados Unidos. Si tú tienes problemas de deuda, bancarrota, mal crédito, del frío, te resuelve eso. Si fuera así, no tuviéramos en olla. Aquí, pero allá no. En Estados Unidos. Tienes problemas de deuda. Que van de alguna vaina, a veces de verdad. Mándame una vaina. Te vamos a regalar el iPhone 13, tranquilo. Ahora sí, te viene con el comercial, viene de atrás. De frío, de frío, para los que tienen problemas de deuda, bancarrota, mal crédito, de frío, te resuelve. La única empresa latina certificada para lidiar con deudas en Estados Unidos. De frío, llámalo 1-800-854-3030. 1-800-854-3030. De frío. El programa, el programa me gusta, me gusta el programa, lo que pasa es que yo necesito que tú me digas algo en mi cara a mí. Otra, otra. Da gusto, sí o no, conversar con este locón. Oye, pero ¿y esta falta de cariño que tú estás? ¿Quién quiere que le den cariño desde que él llegó? Yo necesito que él me lo diga en mi cara, ultra, jabía que lo sé a mí. No doy la talla porque está latinado, ¿verdad? Es excitante. Estoy burlado. ¿Quién quiere que le den cariño? Estoy burlado. Joan, Joan, el fronteo. ¿Y este televisa presente? Nosotros tuvimos una discusión muy interesante sobre uno de los temas financieros del movimiento urbano que más preocupa, que más ruido hace, más llama la atención, que es el fronteo, el de estar presumiendo una Ferrari. Loca de Nones, la vaina. Loca de Nones, que se ve a todos los niveles. Entonces, pero yo me he fijado, yo que desconozco completamente el movimiento urbano. Vamos a tener problemas tú y yo por esa vaina. Los primeros que están empapados del movimiento urbano son ustedes, de los frecos. Espérate, espérate. Llego el coño. Dale, dale, dale. Yo que, bueno, no vemos en las personas que originaron el movimiento, fronteando. Lo vemos más en los jóvenes, pero ustedes los veteranos del movimiento no andan con ese exhibicionismo ni... Aquí todo el mundo ha hecho esa diligencia de fronteo. Lo que pasa es que te dije que hay estapas que se queman. Ya cuando esos tigres vengan a tener sus hijos grandes y una mujer bacana que lo orienten y lo que es la buena vida, poder tranquilizarse, poder decir, no me cojas de este pari de tal día que estoy cansado, eso va bajando. Hay que tener su joya clavada, porque eso es bacanería. Y al final, las buenas joyas son inversiones, al final. Si te cuidas, porque tú sabes que te dan tu tiro por una prenda. Entonces, yo creo que esas son etapas y momentos. El fronteo es un 60% del movimiento. Porque, por ejemplo, yo te entro por ahí sin una puka. Digo, la gente sabe que uno más o menos maneja a su menudo. Pero cuando un artista llega, cuando tú llegas pleno, o sea, bien vestido y sin prenda, y llega otro con 200 cadenas, dicen, el loco está burlado, fulano no es de nada. Oye, pero tú estás forrado siete veces más que ese que está prendeado. Entonces, esto tiene su presa y su contra. Hay que le gustan su prenda, hay que no le gustan su prenda. Por ejemplo, yo soy un tipo sencillo. Yo con esto doy loco, sé, soy feliz. Pero tengo un par de tarjetas que hablan solos. Manolo, aquí viene otra corrección a Joan. Ahora viene otra corrección a Joan. Dale. Porque eso fue que David me lo mandó para orientarlo. Eso fue que vinimos a orientarlo y a guiarlo. La mujer le ha dicho, ha tratado de encargarlo. Ha tratado, David ha tratado. Pero la pobre lleva... Joan, la prenda no es inversión. Ay, papá. ¿Y cuál es la inversión? La prenda no es inversión. ¿Cuál es la inversión? Inversión implica un rendimiento, algo que tú lo colocas y te devuelve mensualmente, anualmente, de tu dinerito. Ok. Es una inversión. La prenda no es una inversión. Sáquense eso de la mente, Joan. A ustedes... Por fin. Tú como líder. Como líder. A ustedes de los viejos les gusta el dinero a plazo largo. A largo plazo. A nosotros nos gusta instantáneo. Cuando yo agarro ese cadenón y digo, dame tanto, es ahí mismo que me lo van a dar. ¿Y a dónde te lo van a dar? Y tú, ande sea, ande sea, cuando tú agarras un título de eso que tú tienes, tiene que durar un tiempo, procesarlo, investigarse y la mujer muriéndose allí, incluye un pariente allí. Yo me envalo con ese cadenón y te salvo la vida a ti y a par de gente más. A mí no me hable de eso, mi hermano. No me hable de eso, que tú tienes un tigre de frente en la calle. Joan, 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 déjate llevar, déjate llevar, déjate orientar. No son maravillosas, pero tu teoría no funciona, bebé. Déjate orientar, claro que sí. Tú te oye bello, pero por dentro tú eres muy feo. Déjate orientar. Óyeme, cariño. Cuando yo agarro esos cadenones, cuando yo agarro esos cadenones y los pesos, digo, dame tanto, no, lo más que se me pueden robarse un par de mil, pero tú tienes que procesar un contable, mídeme la vaina, ¿cuánto cuesta eso? No. Y se te muere el pariente, yo me envalo con ese cadenón y guardé, opéralo al loco que voy de camino y ande sea, voy a hacer mi diligencia con mi cadena. Pero espera, déjame, ahora te puedo explicar. ¿Qué va a hacer? Pero espera, déjame explicarte. Dale, dale. Las prendas tienen la ventaja, Joan, tienen la ventaja las prendas. ¿Cuál es la de ventaja de las prendas? Pero déjame explicar. ¿Cuál es la de ventaja que yo quiero escucharla? No, pero te voy a decir las dos, te voy a decir las dos. Tú nada más me vas a decir que te pueden hablar. Si me permites hablar, te voy a decir las dos. Las prendas tienen la ventaja que tú la puedes convertir en dinero líquido rápido. Es correcto. ¿Cómo convertir? Convertir que la cambiaste. Eso es dinero, mi hermano. Pero, pero, no te dan un rendimiento, pero no es una inversión, Joan. No es una inversión, una prenda. Quítense eso de la cabeza. ¿Cómo que no? De que las prendas, las prendas son inversiones. Él se quedó en tercera o en la primaria. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Por eso es que la mayoría de los profesores y profesionales andan pidiéndole a uno para echar gasolina. ¡Ay, chichi! ¡Ay, chichi! ¡Me pasé! ¡No, está bien! ¡Es válido! La mayoría de los profesores y profesionales... ¡Ey! El conocimiento es valor. Espérate, que vamos a entrar en la materia que tú quieres entrar ahora, que ellos quieren entrar. Dale. La mayoría de ustedes, los profesionales... No, la mayoría. ...que tienen el anillo ahí, los encolbatados, paran pidiéndole a nosotros los analfabetos. ¿Por qué? No, no hemos dicho... Somos millonarios que ellos. Entonces, lo que te voy a decir a ti, vuelvo y te lo repito, la mayoría de ustedes, los profesionales y los profesores y Grandeliga y los intelectuales, paran pidiéndole a nosotros los analfabetos, porque nunca tienen ni un peso arriba. Quieren vivir de teorías. ¿Me entiendes? Quieren vivir de teoría. Cuidado si me lo edita, ¿viste? No, no. Cuidado si me edita lo que le estoy diciendo, ¿eh? No se edita nada. Entonces, bebé. Dale, Joan, dale. Tú no me puedes venir a mí de Granada o a dame un consejo para que yo sea alguien en la vida. Primero, ponte ready tú y que te voy más chévere. ¿Qué tú estás diciendo? Que yo estoy de Granada o que Manolo está de Granada. Mira, Joan, mira, Joan. Tú eres un tipo muy bacano, ¿ves? Mira lo que yo he logrado. Tienes que manejar... Pero tú no me vas a venir a mí. De Granado. Joan. Quedándote en toda la esquina. Joan. Yo entiendo tu palabra. Tiene calidad moral. Ese señor que tú... Y económica. La humildad que estás sentado. Tiene un bollote. Bastante en verde. Me voy a llevar de ti. Coño, ahora me convenciste. Dame una idea. En verdes. En verdes. No, no, ya estamos hablando. Ya lo que tú digas... Ya lo que tú digas de ahí para allá. Voy contigo, viene. Diablo. Me desalmó ahí mismo. Ah, en verdes lo tienes. Lo que pasa es que yo soy un boceador. No, no, no. Te vas a vivir. Yo te paso mi diligencia, Manolo. Déjame vivir. Ay, ay, ay. Señores, eso tampoco es así lo que dice Manolo. Déjame vivir. Ya te hicieron de todo. Ya te hicieron de todo. Déjame vivir. Coño. Joan, explícame. Señores, la mejor entrevista, y ustedes lo van a ver, lo van a ver. ¡Ya! El sujeto, Oro 24. En la casa. En la casa. Tu opinión sobre la intención y el proyecto que tienen los congresistas de regular la música explícita. Nosotros lo que tenemos que hacer es dejarlo que canten ellos. Oíste, pero que canten quién. ¿A quiénes tú me mencionaste? Los congresistas. Los congresistas deberían de grabar una producción de Dembow para nosotros llevarnos de ellos. Para ver qué es lo que nosotros tenemos que decir. Oíste. ¿Lo que pasa? Entonces, en esos mismos versos, que no hablen de lo que ellos se han robado, cómo que se maneja la vaina, que nos enseñen a robar la forma de robar, cómo se terica el peso, fulano, dale tanto, reporta tanto, róbate tanto. Esos son los temas que ellos tienen que grabar para entonces nosotros venir con esos versos. Pero tú no crees que hay un exceso de música explícita y de música que incita al consumo. Patilla, patilla, patilla. Es por todos los temas llevan patilla. Mira, tú sabes, lo primero que... Todos los temas llevan patilla, empatillado, empatillado. Manolo, ¿cuánta patilla? Lo primero que estamos claros, que nosotros muchos atropellamos la palabra, somos nosotros mismos que sabemos que la música que están haciendo la mayoría está mal. Nosotros somos los primeros que lo sabemos. Pero eso fue lo que trajo el barco. Porque cuando tú haces una inversión masiva, nosotros no tenemos diquera, nosotros es de aquí, récord, de lo de nosotros, récord. que gracias a Dios, la mayoría de los tigres de nosotros tienen su estudio de grabación. Y ahí uno se interna y saca y fluye ideas y la tira a ruling, como decimos. Ve, no es lo mismo que esos artistas internacionales tienen una diquera que se le importa gastar millones de dólares en promociones. Nosotros somos artistas ruling. ¿Me entiendes? Que quizás necesitamos la orientación de ellos o ponernos la cómoda. Pero no nos maltrate, bebé. Tú no puedes tapar tu problema que tú tienes con la música nuestra, con el José de nosotros. ¿Qué es lo que te dije ahorita? Ellos, si el presidente es bacano, manda el mensaje a través de nosotros, reúnemelo, tira aquí en el palacio y nos sienta en una mesa. Danos una cotorra bacana, Vinader, para que tú veas que nosotros sabemos hablar contigo. Nosotros no somos analfabetos ni locos. Yo quiero aprovechar algo rápido ahora que salió ella, hacerte una pregunta que... pero no me atreví a hacerla. No, no importa, no importa. O sea, mi compañera, que sabe esto. Sujeto, ¿qué tú piensas de la fidelidad? La fidelidad. La fidelidad. Soy media lengua, llámame suave. Fidelidad. 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 Acuérdate que yo fui tu profesor. Y te voy a dirigir... Eso sí, corta. Y te voy a dirigir... ¡Ah, viejo! En la película tuya, acuérdate. ¡Claro! No, venimos ahí. Bien. La fidelidad. 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 Fidelidad es cuando... Engañadera. Lo cuerno, lo cuerno. Lo cuerno. Bueno, lo cuerno es una moda que hay muchos que no están preparados para esto. Por ejemplo, yo soy el tipo de persona que yo... Dicen que el momento es que hablan, pero yo creo que ese momento yo lo he vivido bastante y no cuerno sea aceptable. Yo soy el tipo que si tengo mi pareja y si a mí me satisface buscar otra persona para que esté conmigo y mi pareja, yo lo hago porque lo he hecho bastantes veces. Por la salud de mi hija que no exista. No, pero no. O sea, estamos hablando de que tú... Para que tú entiendas, yo no estoy hablando de buscar sonidos ni de nada que vea. Mira, yo soy la persona... Es que por eso... Tú sales a un hombre para que esté contigo y tu pareja. Por eso es que... Y eso es una degeneración. No, bebé. Es que no. No, eso es mentira. Es mi maldita vida y mi deseo y si mi mujer... Pero o sea, tú has salido a buscar hombres para que tenga su pareja contigo. Yo no he salido a buscar. Yo siempre tengo mi amistad de bacana y siempre trato de tener una mujer amplia de mente para que disfrutemos porque al final aquí todo el mundo hace de todo por oculto. Yo soy un tipo mía a la clara. Si a mí me da la gana de andar con dos mujeres mías, yo ando. Estamos en que ellas aceptan o no quieran. Yo soy un tipo que valgo. ¿Qué mujer no quiere estar al lado mío? El mejor. Y no todas mujeres me merecen, déjame decirte. Aquí a nivel de chelcha, en serio, yo hoy en día estoy solo prácticamente. ¿Oh? Sí, es la pura. Pero yo soy un tipo que yo vivo mi vida. Tampoco ando ni que engatusando mujeres ni pasándole por arriba mujeres porque le doy mucho valor a mi pollo ahumado. ¿Qué es el pollo ahumado? El hueón. Diablo, no lo vi venir. No lo vi venir. Por Dios, que no lo vi venir. Yo esperaba reta. Mira, el marrón es una persona que hay que cuidarlo. Señores. Señores. Es tu programa de finanzas. Es tu programa de finanzas. No, eso es financiero porque la moña está por ahí. Por ahí entró la moña también. ¿Es verdad o fue para tú, Cabiú, lo que tú le dijiste a Sandra Verrocart que tú has hecho desacato con Crazy Design? No, Crazy y yo hemos desbaratado un par de mujeres a nivel de bacanería, pero yo no dije eso. Sandra es mía y tiene mis respetos y hoy en día más porque está siempre... Es tuya, acompaña a su marido. Pero quizá en el momento de ella quitar con el loco mío hemos hecho, hemos tenido un par de accidentes urbanos, como yo digo. ¿Qué son? Un accidente urbano cuando tú agarras a una chica y la dejas que toque tu cuerpo tropical. Tú le llegas. Entonces... Cuidado que el trozo... Bueno. ya sabe, ya sabe. Ella sabe. Él ha dicho... Esa mujer me ha visto desbaratando mujeres. Sí. Cuídate de eso. Ella te vio haciendo el amor con otra mujer. Dice él eso. Sí, pásame el rojo, ahora pásame el verde. Ella sabe. Óyeme, óyeme. Pásame la crema de coco, pásame la vaina bacana. Ella pasa esto para que yo le guste a la mujer. Ok. ¿Qué sucede? Que yo soy un tipo que yo estoy viviendo mi vida. Ya cuando yo decide estar, porque soy yo que tengo que decidir con qué mujer voy a estar. Ahora, la mujer que tenga una mente masiva, otro level pueda llevar el croquis y la estructura de este tipo, el tipo se deja guiar. Sí. ¿No ha aparecido la mujer que te guía a ti todavía? Hoy en día están de moda las atrapacheles y yo no ando por ahí. ¿Y por dónde tú andas? Por otro lado. Ok. ¿Cuál es el lado por donde tú andas? El lado que yo ando es que yo soy un tipo que a mí me gusta que quien esté a mi lado crezca. Entonces, la mujer hoy en día lo que quiere es debaratarte. Sí. Y eso no se usa ni se europa conmigo. ¿Tú has pensado en alguna ocasión intentar tener una relación con un hombre? ¿Te gustaría? ¿Con un hombre? Sí. Yo no puedo... Déjame darte una brecha. Yo soy homofóbico a otro level, pero yo respeto esa comunidad la que se respeta. Cuando yo veo un pájaro, se dice... ¿Cómo se dice en ofenderlo? Gay. Homosexual. Gay. Cuando yo veo un gay que, por ejemplo, yo soy amigo de Enrique, Enrique, Ali David, José Ángel, son unas personas que se manejan de una manera como muy chévere. No andan como con... La pitoniza. Aunque han salido lavadoras y totadoras de ellos, y van a hacer problemas de ellos, que ellos hacen su vaina entre ellos, pero di que faltarle a uno, di que como codiciando a uno como hombre, di que no, no, no. Entonces, la mayoría de los gays no pueden ver a uno que de una vez están sacando lengua, mirando a unos raros. Entonces, yo soy un tipo que puede levantar a uno y dejarlo caer rápido. Si no, nos respetamos. Pues yo respeto eso. Ahora bien, yo no me atrevería con un hombre, pero si yo tengo una mujer... coge esta brecha, ven, que esto es en serio. Si yo tengo una mujer y la mujer me dice a mí, yo, mira, ese tipo está enamorado de mí. Digo, ah, o tú me haces una oferta bacana y me dice, yo quiero darle a la mujer tuya, yo te la pongo cómoda. Ay, cómoda. Yo solo voy a a usted y después te lo voy a a mi mujer para ver si usted va a quedar vivo cuando yo le meto señores, nos vemos. Gracias por ver este programa. Que lo voy a abrir. Que lo voy a abrir. Que lo voy a abrir. Y danza con humor. Luego abrí la puerta del conde heavy. Pero no podemos terminar. No, 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 no. Espérame, espérame. Déjame hacer un... No, 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 no. Yo me voy. Artística. No estoy en este programa. No estoy en este programa. ¿Cómo es que tú creas tus obras musicales? Por ejemplo, ¿cómo te llegó la musa de Mami Tebañato? Mantequilla Barrita. Mami Tebañate, por ejemplo. Mami Tebañate. Sí. Yo estuve deambulando por Europa y tú sabes que aparece en una blanca sabrosa con falta de agua potable. Entonces uno... Agua caliente. Pues si hay agua caliente y de esto, tírate una agüita. Pero yo una vez estuve en la cama esperando una mamichura. Digo, ¿Tebañate? Sí. Y así, sí, sí. Y por ahí me fui. Pero tú te sientes, entonces, la escribe las estrofas tratando de que la... Yo soy muy fluido. Yo soy responsable de lo que sale. ¿Y los arreglos musicales? ¿Quién te lo hace? Eso sale todo Ruli ahí. ¿Pero cómo sale todo Ruli? En cualquier momento dejo la música y me pongo a hablar de disparate en un programa. Ok, entonces, tu consejo para los jóvenes que quieran ser artistas, los que te admiran. Dale. No lo sean. Se coge mucha lucha. Llévense de mí. Muchas humillaciones, mucho maltrato, te meten preso, las mujeres relajan con los cuartos tuyos, te quedas por gasolina, cuando una vez te matan en una tarima, la familia te coge odio porque tú no quieres caminar con la familia entera, el hermano tuyo se llena de odio porque tú estás mal antes que él. Están locos por matarte, los vecinos te echan bocha, te llaman la policía, te pinchan la goma en los paris, la pedidera en los paris, fulano tú si eres tacaño, te rompen los vidrios. Es un lío. O sea, tú no le recomiendas a los jóvenes que quieran ser artistas. No, yo le recomiendo a los muchachos que se pongan a estudiar y si no pueden ir entonces que hagan una diligencia. Y todo el que estudie que tenga un anillo que ejerza lo que estudió porque tú no puedes venir a estudiar y que es medicina y después tú ser gomero. Porque entonces estamos como medio locos. Entonces, es una pérdida de tiempo. Tienen que mandar un mensaje positivo a los intelectuales, a los estudiantes. Mira, yo soy profesional. Este anillo de graduación, yo me gradué de doctor o yo soy fiscal pero tú no puedes venir a ser fiscal. Después tú estás en una cafetería frente a la universidad vendiendo jugos china y tortadas. No es que está mal pero si tú trabajaste eso, muchos presumen de que yo soy abogado pero con la boca porque tú nunca has puesto ni un suero. Entonces, tú eres abogado. Los abogados no ponen suero. Digo, doctora. Ah, ok. Córtame ese huevo. Viene meme por lo de boca. En sentía. No, mira, es verdad, hay personas que estudian mucho una cosa y después hacen otra. Entonces, ¿y en qué que están? Hasta choferes, cobradores. Mira, sujeto, yo, es más, abogado, abogado, me han dicho a mí, tengo Dodenbough escrito. Cualquier lo hay. Abogado. Sí, abogado y licenciado. Tengo Dodenbough sujeto. Bárbaro, pero cómo, entonces tú, pero que todo el mundo ande en joseo. Exacto, exacto. Esto está de pinga. Queremos que le digas lo que tu corazón siente a la mujer que tú amas. Siento dolor. Uno golpe que me diera noche. Díselo mirando a ellos. La mujer que yo amo, dame un abrazo. Dale, dale, Ven, abrazamos. Un abrazo, un abrazo. Viene, viene, viene. Un abrazo a la mujer que tú amas, hombre. ¿Por qué tú te pones así? Para que te... No le mire ahí. Una vaina, una vaina, mira. Ya, lo coño. Andita vaina. Veo que matan a uno. ¿Qué edad ella tiene? Dime la verdad. No, tú sabes que ella es una persona que... Ella lo que está es buenísima. Pero es una chica que... ¿Dónde tú la conociste? No, a ti no te importa eso. Esto está pasando. Le di cotorra por Instagram. Ok, por Instagram. Y ella cayó. Tú le escribes a la mujer por Instagram. Tengo que escribir por DM. Yo soy el tipo que yo a la mujer lo más que puedo ponerle es una flortín. A ver qué dice, si le simpatizo. Digo, hola. Pero no que diga qué es lo que es más a mí nada de eso porque a mí ninguna mujer va a buscar eso conmigo. Y rectificando, el día que aparezca un día en mío de que agresivo en un Instagram fue editado porque yo no le hablo mal a las mujeres ni raro. Pero cómo... Es un foto show, ¿eh? Ok, ok. Porque yo a las mujeres no paro de que mandándole bailar una flor. Clint, qué bella eres. Me encanta tu perfil. Guau, gracias. Entonces por ahí seguimos. Muy bien. Está bien. Guau, gracias. Ok. Y además yo soy un tipo chévere. Cuando yo tengo a mi pareja le doy la clave de mi teléfono. Ya, entonces... Hablo al lado de ella. No salgo mucho de mi casa. Yo soy bacano. Tu mensaje final para el presidente de la república de cuáles son los consejos que tú tienes que él debe llevarse para conducir bien este país. Dale, termina con eso. Esa es la cámara mía. Sí, dale. Consejo al presidente para que enderece bien. ¿Cuál es el nombre del presidente entero? Dime completo. Luis Adolfo Abinadel Corona. Oye, lo que te voy a decir a ti, Luis. Adolfo Abinadel Corona. Cuando tú quieras enderezar este país, tienes que hablar conmigo. Le llega. Este es un mensaje directo para ti, Abinadel. Haz una diligencia y coge un día libre de eso. Que son todos porque tú no haces nada y llama a los tigres que te vamos a orientar bacano. Cuando tú quieras enviarle un mensaje al pueblo, llama a tu locón. Cuando tú quieras que el país se enderece en el bajo mundo, llama a tu locón. Cuando tú quieras gobernar un país a otro level, llama a tu locón. Cuando usted quiera, aunque sea agarrar a su mujer y hacerle el amor bacano, pregúnteme a mí que yo lo voy a orientar bacano. Porque usted no me blanco y tiene cuarto, pero usted no sabe bailar como baila la cubana. Abinadel, lo queremos y lo amamos y está medio frío porque vemos que está como soltando mucho el país, ya nos está dejando hacer una diligencia. Necesitamos un par de horas más, Abinadel, para tocar un par de paris diarios, porque un solo paris no nos da. ¿Oíste? Abinadel, nosotros somos los tigres que compramos una jipeta cara y la vamos pagando Chile en Alpaso y tú no nos dejas pagarla y la tuya ya está en salda. Le llega. Entonces, llama a los tigres para que le manden el mensaje que tú quieres enviarle y ese grupo de atrapacheles que tú tienes al lado, dile a ellos que orienten más la vaina y ese anillo de ladrones, porque ustedes son bacanos los presidentes, pero los ladrones que están infiltrados hay que sacarlos a todos. Empieza a meter gente presa, Abinadel. Tú esos ladrones, dale carleña, que somos nosotros los primeros que estamos a apoyar. No nos metas presos a nosotros, que nosotros no somos ladrones. Nosotros lo que somos altitas. Si usted ve que nosotros ponemos un huevo, castigue no bacano, pero nosotros no somos gente de esta presa, porque nosotros no somos atracadores ni ladrones. Nosotros lo que somos es niemeadores y joseadores. ¿Les llega? No te guardas, Malú. Gracias. Sujeto, oro 24. Gracias.